¿Cuánto van Lucho, te dijeron? Este va a 600, el otro va a 600 ¿Cuál era? 600 van estos, el otro va a... 700 ¿Los les van a ustedes, no? ¿Los les van a 600, no? ¿Qué pasa? 700, 700 ¿Qué alcanza, no? Sí 600 le tomo 25, vean esa pareja 31, 3, 7, 7, 7, 7 Sí, 7, te van a ver, pero estos se han ido un poco más No, no, no